¿Voy a creer que eso es lo más que puedes? ¡Hey! 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 ¡Ok! Cuéntame, ¿cómo te gustan las mujeres? ¿Cómo me gustan? Eh... ¿Altas? Me supongo que te gustó alguien. Sí, se puede suponer. Se puede suponer. O sea, que seamos realistas. ¿Te gustó la Pisis? Pues sí, por supuesto, la Pisis. Ok. Ok, Pisis, no te voy a decir si quieres escoger al cáncer o no, porque de todas maneras ya estamos viendo al cáncer que tiene también toda la intención de tratarte de robar. Ahorita nada más concéntrate adelante y dime... ¿Es Géminis tu corazón? Está bien, un hombre que te hace reír por lo menos te va a tener contenta todo el tiempo. Sí, sí. Yo tengo que preguntarte esto porque soy una pi... soy muy, muy chismosa. Así que dime, ¿era chocolate dulce o amargo? Muy dulce. Muy dulce. ¿Se era un bomboncito? Cáncer, cáncer, venga para acá. ¡Fuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Cáncer! ¡Cáncer, diste vuelta como de maratonista, hijo! Algo más sexy. Solamente aquí, no como en la cama. No, 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 nada más algo sexy de... ¿Dónde está este? Cáncer, vente para acá. Sí. Ok. ¿Junto contigo? Sí. Cuénteme. No, ¿cómo esto? ¿Cómo esto? ¿Cómo esto? Lo siento, lo siento. ¿Cómo te gustan las mujeres? A mí me gustan las mujeres que están muy ricas. Están bien simpáticas y necesitan chocolate dulce, bien dulce. Y creo que ella es Piscis. Ya se veía venir. Ven para acá, Piscis, y yo te voy a dar una ayudada, mi compadre. Siento. Sí. Cuántito. Trépese. ¿Cómo es esto, tío? No, trépate, trépate. Trépate. Ahí está. Ok. Un hombre de altura. Aquí yo te dije, ya se le veía la cara, no había pierde. Piscis. ¿Te quedas con Géminis, que ya lo probaste, o pruebas ahora a Cáncer? Chocolate y chocolate. Decisiones. Me quedo con el chocolate. Sorry. Sorry. Está bien, está bien. Pásale para allá. ¡Aplausos para nuestras parejitas! ¡Para Edward O! Y usted recuerde que se necesita una mirada para gustarte, una hora para enamorarte y una vida para amarte. Eso es 12 Corazones, pases en avión. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!